Gracias, así es como ustedes acaban de adelantar. Miembros del CESPROM apresaron en la localidad conocida como la Vigía de Dajabón a 96 ilegales que trataban de entrar hacia el país. Entre estos, hombres, mujeres y menores de edad que fueron conducidos de inmediato a la base del CESPROM para ser devuelto a su país de origen. Miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESPROM, detuvieron esta madrugada en la zona de Dajabón la cantidad de 96 indocumentados de origen haitianos que trataron de penetrar por esta parte de la frontera a nuestro país. Los detenidos están siendo entregados a la Dirección General de Migración para los fines correspondientes. Según expresaron las autoridades, en los últimos días son cientos de extranjeros, específicamente de nacionalidad haitiana, que tratan de entrar diariamente por algún punto de la frontera y que son apresados y devueltos de inmediato a su país. Es toda la información que tengo desde la base del CESPROM aquí en Dajabón. Retorno con ustedes a los estudios.